Tunden a Hyona en redes sociales por sus bajas ventas Ahora si le llegó el turno a mi comadre Hyona Ya ves que hemos estado hablando a lo largo de estos últimos días Acerca del regreso de Hyonita que había estado promocionando A través de diversas entrevistas, de diversos programas Justamente abriéndose ya camino para este nuevo regreso Que por cierto es el primero con su nueva agencia Recordemos que ya tiene pasadito de un año Que dejó la agencia dirigida por PSY que es P-Nation Y mi comadre se embarcó en un nuevo viaje con una nueva agencia Que es con la cual está lanzando este nuevo mini álbum El noveno dentro de su carrera Pero pues te vas a ir para atrás con lo que te estoy contando Porque resulta que si bien ya se había empezado a hablar Que el público fuera de su fandom No iba a estar apoyando las promociones de Hyona Pero esto parece ser que se ha ido al extremo Porque a través de las redes sociales se ha estado circulando Esta captura que te voy a estar dejando por acá Que es un resumen de las ventas que ha registrado este noveno mini álbum De Hyona durante su primer semana Que durante el primer día le fue bastante bien Porque registró ventas por arriba de las 10 mil copias vendidas Pero de ahí las ventas empezaron a irse hacia abajo Empezaron a irse en picada llegando a registrar en su tercer día Únicamente 5 unidades vendidas de este mini álbum Lo cual pues evidentemente ha despertado críticas, opiniones Dentro del fandom del K-Pop Dentro de su propio fandom que no ha dudado en salir a defender a Hyona Y dar el contexto del por qué estas ventas Si bien también muchos han opinado que todo esto es reflejo de varios factores Desde las controversias en las que ha estado involucrada mi comadre Hyona Por su reciente relación Las personas con las que se rodea Y también han cuestionado la forma en que su nueva agencia la ha estado promocionando Y el notorio cambio que hubo dentro de la gestión de Hyona Desde su salida de PNation hasta la llegada a esta nueva agencia Si tú quieres enterarte de todo esto no olvides suscribirte al canal Quédate conmigo en este video Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y pues nada comadre vamos a darle porque este chisme está jugoso Hermana este video está siendo patrocinado por Dosier Que quiere que lleves el aroma de tu idol de K-Pop favorito en ti Mis amigos de Dosier tienen las fragancias que utilizan tus idols favoritos de K-Pop Pero a precios súper accesibles Ya que sus perfumes son dupes y están inspirados en las mejores fragancias de los perfumes de alta gama Pero mucho más cerca de nuestros bolsillos Además de eso si tú eres de México del 11 de mayo al 23 de mayo Mis amigos de Dosier tienen Hot Sale Y vas a poder encontrar descuentos desde el 30% dentro de su página web Que te voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción Y aprovechando esta temporada de descuentos Pues que crees que yo me pedí dos perfumitos que los tengo acá El primero de ellos es este que se llama Floral Aldel Heist Que además está inspirado en uno de los perfumes que utiliza una de las integrantes de Blackpink Este perfume está inspirado en el Chanel Number 5 Que es el favorito de Jenny de Blackpink Recordemos que mi comadre Jenica pues es embajadora de esta marca Y en varias ocasiones ha dicho que una de sus fragancias favoritas es el Number 5 de Chanel Si huele a mujer rica Si huele a señora empoderada A señora rica A chavita que viene de familia adinerada Yo cuando huelo esto digo Ulala me siento en París Además de eso yo no me había dado cuenta hasta que lo chequeé ese rato Que aquí dice hecho en Francia O sea perfume François eh No crees que cualquier cosa te estás poniendo encima Es una fragancia de poder Como que si vas a hacer Como que si tienes un compromiso en el que tú tienes que imponer este Este es para ti te lo tienes que poner El otro que me pedí es el Floral Pink Paper Que también está inspirado en uno de los perfumes favoritos de una de las integrantes de Blackpink De Jisoo Este está inspirado en la fragancia de Miss Dior Este si es mucho más juvenil Este si es como para una tardecita tranqui Para algo casualón Es muy floral pero muy fresco Tiene un ligero toque dulce Yo no soy tan fan de los perfumes dulces Pero este si me gusta Porque este yo siento que está bien como para una cita La verdad yo cuando me pongo este si me siento Jisoo Mira yo te lo recomiendo como para un liguecito Como para impresionar al vato Por si se acerca Por si me besa Y por si se pasa Este me gusta mucho Este la verdad si lo he ocupado como para una pequeña cita Como para un ligue Como para que cuando se acerque a ti Le de gana Le de gana de besarte De hacerte cariñito La verdad es que Este es muy chavita divertida Muy chavita como relajada A diferencia que te digo de este 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 es una fragancia de poder Yo la relaciono directamente Si tu quieres imponer Y tu quieres llegar A un compromiso Y decir Aquí mis chicharrones son los que truenan Este que es el floral Al del Jais Si quieres ir más relajada Una cita pues el floral Pink Paper Cualquiera de estos dos Los puedes encontrar A través de la página de Dosier Te repito Te dejo el link Aquí abajo en la caja de descripción Aprovecha el Hot Sale Pues resulta Que mi comadre Giona El día 2 de mayo Ya tiene varios días Ya va para la mitad del mes Que lanzó Su noveno mini álbum Titulado Attitude Del cual Hay dos temas Es que yo no Es que si En eso si le voy a dar la razón A la gente de allá afuera Es que La agencia No se le encuentran Pies ni cabeza Las promociones de Giona Empezó Las promociones Demasiado antes Asistiendo a programas De variedades Y a programas De entrevistas Donde además Hablo fuertemente Acerca de todo lo que pasó Durante sus primeros años Como idol de K-Pop Las extremadas dietas A las que ella llegaba A someterse Y que al final de cuentas Resultaron en problemas De salud Y que son problemas Que a la actualidad Sigue arrastrando Porque recordemos Que hace un par de años Atrás cuando recién Mi comadre Se había pasado A P-Nation Creo que andaba Por su segundo Comeback en P-Nation O no Estaba preparando El primer comeback Con P-Nation Que me parece Que fue I'm not cool Nos enteramos Que ella sufría De un problema De salud Que hace que a cada rato Mi comadre Se pueda desvanecer Se haga la desmayación Pues el fandom Allá dentro de Corea Si ha estado Hablando fuertemente De que esta agencia Pareciese Que está basando Todas las promociones De Hyona Únicamente En entrevistas En que ella hable O en polémicas Y no se está centrando En promocionar El material musical Que al final de cuentas Es lo que Hyona vende Muchos no están Ni siquiera enterados Que durante el 2 de mayo Hyona lanzó Su noveno mini álbum Porque este mini álbum Pasó sin pena ni gloria Lo cual es bastante preocupante Y ha llamado mucho la atención Porque Hyona Siempre ha sido Una figura mediática A pesar de que Efectivamente No registra Las altísimas ventas Pero siempre Un regreso de Hyona Causa impacto Es comentado En las redes sociales Es comentado En los foros de internet Dentro de Corea Rápidamente Logra ingresar A las listas musicales De Corea Y la verdad Es que este nuevo lanzamiento De Hyona Es una muy buena propuesta Y está a la altura De la música Que se escucha actualmente Es un mini álbum Muy bien trabajado Con toda la esencia De Hyona Pero apartándose De esa figura Que conocíamos De Hyona Los videos performance Que se han revelado Incluso el video musical Para el tema de promoción La verdad es que Son muy buenos Tienen la esencia De Hyona Pero no nos presentan A la Hyona Que vimos Durante su paso por Cube Ni tampoco A la Hyona Que vimos en Pination No es una Hyona Demasiado colorida Pero si es una Hyona Muy provocadora Pero ya desde un estilo Mucho más apegado A lo que está sonando Actualmente No vemos Escenarios Demasiado construidos No vemos los escenarios Típicos del K-Pop Con demasiados colores brillantes No es un Es un video Donde la mayoría del tiempo Ella va acompañada De alguien En una moto Pero jugando Con esta sensualidad Porque resulta Que era sabido Que el público No iba a apoyar Del todo Este regreso De Hyona Principalmente Por el tema De su nueva relación El vato Con el que Mi comadre Está saliendo Y no tanto Porque ella Tenga una nueva relación Eso ya lo hemos Hablado en otros Videos Sino porque Quien es el fulano Quien es el señor El pasado Y la controversia Que viene arrastrando Este señor Y luego Además de eso Las acusaciones Que el público Le ha hecho A mi comadre De ser muy osada De ser muy atrevida De presumir Su relación A través de las redes sociales Sabiendo el contexto En el que está envuelto El señor Entonces el público Hasta eso Ni está como tan enojado De que ande con él Sino más bien De que le esté dando foco De que lo presuma De que ese es el principal motivo Por el cual el público Ha decidido darle la espalda A Hyona Y la verdad es que Se ha notado muchísimo Y te digo No solamente por las ventas Porque esta captura De pantalla Ha estado circulando A través de las redes sociales Y vemos que A mi comadre En el primer día Le fue bastante bien Registró más de 10 mil ventas Luego empezó a decaer Y su pico más bajo Llegó en el tercer Cuando supuestamente Únicamente Vendió 5 copias De su mini álbum Llegando a vender Durante su primer semana De estreno Cerca de 13 mil copias De este mini álbum Lo cual el público Ha calificado De un flop Lo cual el público Ha calificado De un fracaso En ventas musicales El fandom de Hyona Ha salido a defenderla E incluso han dicho Que de hecho Es la mejor semana Para un lanzamiento De Hyona Luego de ping pong Que ping pong Bueno no fue ping pong El tema de promocion Fue ping pong Pero ese álbum Se llama Uno más uno Que es el álbum Colaborativo Entre Down Y Hyona Que es un álbum Que si logró vender Mucho por la dupla Que hicieron Y porque además Fue un muy buen álbum La verdad Entonces El fandom de Hyona Ha salido a decir Que fuera de ese álbum Los álbumes de Hyona No registran Altas ventas físicas Que ha sido así Durante toda su carrera Y efectivamente Hyona No se caracteriza Por ser una solista Que registre ventas Por arriba de las 100 mil copias 200 mil O incluso el millón De copias Hyona Siempre ha mantenido Un nivel estándar De ventas Con lo cual La inversión Que hacen las agencias Es recuperable Sin embargo La diferencia De Hyona Viene a través De las listas musicales De la exposición mediática En línea A través de la internet Cosa que En este lanzamiento También vemos Que va en declive Porque Las vistas Dentro de sus videos Están muy por debajo Del estándar Que Hyona Ha manejado Durante los últimos Lanzamientos Porque justamente Ahí también Recae responsabilidad En la agencia Porque no hubo Promociones Para anunciar Este video musical O si las hubo No llegaron Al público Que debió haber llegado Tal vez No se Mi teoría Es que tal vez La agencia Quiso enfocarse En mejorar La imagen De Hyona Dentro de Corea Y centrar Las promociones Para que llegara Al público coreano Pero el público coreano Es el principal Que le está dando La espalda Entonces hubiera sido Bueno que se hubieran Enfocado en el público Internacional Y el público Internacional La hubiera levantado Un poco Porque también El público internacional Está muy enojado Con mi comadre Luego además de eso Súmale Que en los últimos días Hyona Ha hecho una serie De entrevistas Donde ha hablado De su pasado De su pasado Como idol De las dietas A las que se sometía De lo poco Que comía De los desmayos De toda la presión Y el público De Corea Lejos de ver Con buenos ojos Esas entrevistas Lo ha visto De manera negativa Recordemos Que si hay algo Que al público De Corea Le molesta Demasiado Son las quejas Son los reproches Y renegar De tu pasado Renegar de algo Que te puso En la posición En la que estás Esa ha sido La principal opinión Por parte del público De Corea Que también ha venido A reforzar A que el público No quiera Pues como saber Ahorita de Hyona Y te digo No es por el tema musical Porque si hablamos De la música Su lanzamiento Es demasiado bueno Las dos canciones Attitude Que es el El La canción Que le da título Al lanzamiento Es demasiado buena Y el tema de promoción Que es Q&A También es muy bueno Ay es que también Mi comadre Estás viendo Y no ves Ay mi hijita chula Resulta que subió Una foto Con Jimin La ex integrante De AOA Que si bien Ya se ha ido Disipando El escándalo Alrededor de Jimin Pero pues El público No olvida Porque resulta Que tu tía Hyona Sube una foto Con ella Promocionando Su nuevo mini álbum No de Jimin Sino de la Hyona Y entonces Hubo Controversia Por parte De los dos lados Porque La gente Que apoya Hyona Y el público De Corea Que no quiere A la Jimin Empezaron a atacarla Que mira con quien Te llevas Que no aprendes Estás viendo Que de por si Nadie Te está apoyando Ahorita Y vas Si la cajeteas Y la cajeteas A tu tía Le llovió Si van a buscar Esas fotos A través De los instagrams De cada una De ellas Van a ver Que los comentarios Mayormente Son negativos Que si bien Te digo Es un tema Que ya Es que Son temas Muy complicados La verdad Y luego Por su lado Hay gente Que apoya A Jimin Que le dijo No Con Hyona No No te lleves Con ella Salte de ahí Porque ella ahorita Está siendo Muy funable Es muy cancelada Entonces si de por si Apenas viene saliendo De un truco tru Pues ahora Te vas a meter A otro No chica Salte Que estás haciendo Le dijeron A la Jimin A la Jimin Así le dijeron Salte de ahí Mujer Deja esa Mujeruja Porque te va a llevar Por el camino Del mal Así dijeron Y aparece que mi comadre Dijeron una vez El mismísimo Lucifer Como le dicen Ay no Que fuerte Yo la verdad Mira Neutra Yo ni Ni meto las manos Al fuego Por la Hyona Ahorita La verdad Porque Pues es que Mira Yo si el Si el río Si el río Suena Es porque Piedras lleva O no Va así el dicho Pero bueno Recordemos que Jimin Y Hyona Son amigas cercanas Entonces para ellas Es muy normal Compartir este tipo De publicaciones Porque no es la primera vez Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de este regreso De Hyona Les gustó No les gustó El tema de promoción A mi Independientemente De todo el escándalo Que haya alrededor De Hyona Me gustó Se me hace un álbum Bastante bueno Que en otras circunstancias La hubiera roto total Pero pues cada quien No lo que me gusta a mi Te va a gustar a ti Ni tampoco yo Incluyo en tus decisiones Tu sabrás Que haces con tu vida A quien apoyas Y a quien no Acá abajo en los comentarios Dime tu que opinas Acerca de todo esto Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye